El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El Congreso, el pueblo está de luto, el culpa del Congreso, el pueblo es... ¡Canté! ¡Decolamos! ¡Justicia! ¡El pueblo que pide! ¡Justicia! ¡El pueblo que pide! ¡Justicia! 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 El Espíritu Santo Amén Que se ha dormido En el Señor Y se tumba Como león Como león Sentimos mucho dolor Queremos justicia Que no quede impune Este hecho que ha visitado Con mi sobrina y mi familia Solamente pedimos justicia El Espíritu Santo Gracias por ver el video.